Ayer, 22 de marzo, hablábamos del Día Mundial, sí, del agua y estos datos que brindábamos, como por ejemplo que tan solo el 0,007% del agua, sí a nivel global, es potable. Un porcentaje ínfimo, ¿no?, para la necesidad que hay de este recurso. Hablamos ahora de Honduras y que es cada vez más difícil acceder allí al agua potable. El acceso es complicado, la privatización y las actividades de las industrias hidroeléctricas, minera y agroindustrial ha provocado un gran deterioro de las fuentes de agua. El agua no solo es una sustancia compuesta así por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, también es fuente de vida en el planeta. Un recurso limitado el cual ha sido el detonante de conflictos y crímenes por la defensa de este recurso hídrico. Por ejemplo, en un informe de la Organización de Naciones Unidas y de la ONU, que fue presentado justamente ayer 22 de marzo, pero claro, del año pasado, del 2022, precisó que el Día Mundial del Agua es una oportunidad única en la vida para unirnos, ¿no?, en favor del agua y acelerar juntos los avances en esta esfera. El mismo escrito dice que los problemas que se encuentran a lo largo del ciclo del agua están socavando el progreso en los principios o los principales conflictos planetarios. Hablamos de desde la salud hasta el hambre, desde la igualdad de género a los trabajos, pasando también por la educación, la industria, bueno, los desastres naturales también que vemos a diario y la falta de paz. En el 2015, el mundo se comprometió con el objetivo de desarrollo sostenible, esto como parte de la Agenda 2030, la promesa de que todos tendrían agua y saneamiento gestionados de forma segura para el 2030. Sin embargo, hoy, a tan solo siete años de esta meta, sí, del 2030, nos encontramos muy lejos de conseguirlo, puesto que, claro, millones de personas e innumerables también escuelas, empresas, centros de salud, granjas y fábricas en todo el mundo se ven restringidas porque aún no se han cumplido sus derechos humanos al agua y al saneamiento. Gracias por ver el video.